El Ministerio del Medio Ambiente estuvo evaluando esta mañana la recuperación de la Laguna de Sonso luego de la intervención indebida en su lecho por particulares. John Alex Henao tiene más información al respecto. El Ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gabriel Vallejo López, evaluó los avances obtenidos en la recuperación de la Laguna de Sonso. Vamos en un 34% del trabajo para poder retrotraer el daño en la gran parte de lo que se ha hecho en la laguna en esta parte y ha asumido un compromiso de lograr conseguir en el menor tiempo posible mayor maquinaria. El mandatario de Buga explicó las medidas que está tomando su administración para recuperar esta laguna. Tenemos una máquina retroexcavadora, una volqueta, más todas las máquinas del batallón de ingenieros, el aporte de la CBS y la gobernación del valle ha sido muy valioso y esperemos que el señor Ministro también nos ayude con otras maquinarias para que ese dique no nos vaya a afectar en época de invierno. Representantes de entidades ambientalistas exigen celeridad en el proceso. Y ojalá no solo sea como siempre, solo venir a tomarnos fotos y a decir voy a hacer tal cosa, sino que realmente se vean las acciones reflejadas en la laguna y no solo en la laguna, sino en los humedales del Valle del Cauca. 520 metros lineales del dique, 400 metros lineales del canal alterno y el destaponamiento de otros 150 metros de este canal han sido intervenidos hasta el momento de un total de 2.300 metros lineales que serán recuperados. 620 metros lineales. 620 metros lineales. 720 metros lineales del local. Gracias por ver el video.